Y hoy estamos en el mercado de las pulgas, así tipo casual, tipo espontáneo. Estamos en Paddy's Market. ¡Mira, corta grama! Y por supuesto un perro que no tiene sentido. ¿Un perro sin sentido? ¿Qué es esto? ¿Dónde me traje esta dulz y mar? ¡Ay, Dios! Seguiremos informando. ¡Oh, wow! ¿Tiene aspiradora? ¡Oh, wow! ¿Tienen Dyson? Pregunta cuánto costan las Dyson. Esta origen del mercado que están viendo en este momento es... Se remonta a 1834 cuando nace en el mero centro de la ciudad de Sydney. Cerca de lo que hoy es el corazón de Chinatown. En una zona que comenzó a llevar por nombre Haymarket. De esa naciente ciudad. Ya para 1969, ¿no? La ubicación del Paddy's Market se muda a la locación en la cual les estoy mostrando a continuación. Estos grandes galpones donde aparte de haber comida por carajazo. Puedes encontrar cualquier otro tipo de electrodomésticos. O cortadoras de grama, herramientas. En 1969 se mudan en Flemington abriendo oficialmente en 1975 ubicado esta locación. Si te querés venir a visitar en el número 318 en Parramatta Road en Homebus. En esa misma época, el gobierno quiso salvar, digamos así, la locación que tenía Paddy's Market en la City. Porque era un sitio de encuentro. Un sitio en la cual la gente podía hacer comercio. Podía encontrarse. Lo que genera que la economía se mueva siempre es bienvenido. Lo que haces es mudar la sede a... Si estás en la ciudad y ves el Entertainment Center y ves a Chinatown. Está esa primera locación mudada en la 13a Hay Street en Haymarket. Yo por 10 años pensé que las cosas vías y usadas no las usaban y las botaban en el retrete. Ajá, ahora te cambié la competencia. Creo que eso es una gran mentira. ¿Dónde he estado este mercado toda mi vida? Mira, zapato. No usado. Y se ven buenos. Bueno, una cosa que no habíamos pensado es que en el Mercado de las Pulgas o el City Market no aceptan tarjetas en ningún lado. En 10 años creo que vine una sola vez para acá. Creo que vinimos en una Semana Santa con nuestro panel socio. Y justamente ese día él se dio cuenta de que sufría de alergia al pescado. Algún pescado por un lado y casi se ahoga el maricón ese. O sea, me gusta el coño. La billetua. ¿Desde cuándo sacaba los dientes efectivos? Bueno, yo los únicos efectivos que recibo son de los tips. Un burro de tiempo que no tengo efectivos en la... Ayer inclusive... Y ya pensaba que soy danza de la nocturna. Ojo, ayer yo estaba yendo a buscar unos repuestos que después nos va a mostrar por qué. Para el vehículo. Y un gran semáforo, limpiarme los vidrios. Imagínate lo lejos que estaba yo desde lo que yo considero normal. Que te limpien los vidrios un carajo en la calle, un buhonero. Le dije, Marico, no tengo efectivo. Déjala, déjala, igual te lo limpio. Y yo, bueno, pero chamo, no tengo monedas, yo no uso efectivo. Yo no uso efectivo en la actualidad, en este momento. Yo no sé saber ya. Para que se me metan más chiquitos, más sabrosos. ¡Opa! Ahí te decían anoche. ¿Qué a ver? ¿Y cuándo es lo que hay que comprar? Y este también. No cremos. Los pido. Véngase, que cocinimos los aguacates, ¿vale? Que me lleven un buen tamaño. ¿Y así? Pasa la vela prima de los años. Para, 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 para. Está buena la idea, pero el elemento que viene de otros países con una melata pequeña y no se puede traer abrigos fuertes. Claro, y ¿por qué no te cuesta un ojo en la cara? Sin caernos a coa, que acá, mira, pantalones 5 dólares, franelas 5 dólares. Hay que venirse para esta vega, si estás llegando, vente para Padismarket acá en Sidney. Hacia una buena lavada y así se culo. Ropa, zapato, bicicleta, a la verde. A la blanca, está aquí. Ahí vemos a la Dulcimar en su hábitat natural. Yo me quisiera destacar es que siento que una de las cosas que uno da por sentada o que no presta mucha atención es donde conseguir, ¿sabes? Cómo armar una casa cuando tienes casa, cuando te acabas de mudar, cómo conseguir que los alimentos saquen económicos por lo menos. Compramos pescado, compramos verduras, compramos frutas, compramos especias y nos estamos incluyendo el carrito para llevar las cosas 100 dólares. Si quitas el carrito que fueron 15, estás hablando que fueron 85 dólares en una cantidad exagerada de alimentos e inclusive comprando un pescado súper caro que hicimos en las empanadas de cazón. Bueno, las Dulcimar las hizo, yo simplemente las freí. Si vas a otro sitio hubiese costado solamente eso como 50 dólares. Consigues cosas muy económicas como en cualquier mercado popular pudieses encontrar. Y no solamente es los alimentos, ¿no? Que los compras directamente del proveedor o casi del proveedor. Es el hecho de que puedes conseguir ropa, zapatos, electrodomésticos, implementos para el hogar y para encontrar cualquier otro cachivache que sea necesario para armar la casa. Inclusive sillas, no llega a haber cama, fue por falta de búsqueda porque no lo necesito, pero a lo mejor si le metí el ojo lo podía encontrar. Pero entonces es una situación en la cual puedes conseguir muchas cosas muy económicas en comparación con ir a un Kmart o ir a otro comercio porque simplemente está más céntrico. Hay que darle un ojo, explóralo si estás llegando porque cosas muy económicas puedes conseguir. ¿Qué más quisiste en que explorársemos de la ciudad de Sydney? Mira que en estos días visité un sitio en el cual un hombre, gracias a una pedra de muerte, logró vivir el resto de su vida. Anda a verlo, sin más te mando un abrazo y sin más y como siempre, ¡SALUDARÁ!